Me están respirando las manos de verdad Lo saco entonces Edith, lo sentamos y conversamos con él Hay algo pa... Conversamos con él Hay algo pa... Conversamos con él Hay algo pa... ¿Pasó con Pablo? ¿Qué pasó? O sea dime que es broma pues no Ellos así que son terribles Son capaces de inventarse cualquier cosa con tal de conseguir lo que quieren O sea como él quería salir de ahí es capaz de hacerse el desmayado No sé si creerle o no creerle No sé si creerle o no creerle ¿Va a caer a mí encima? No es una muy buena... A ver... ¿Alguien de producción puede por favor entrar a ayudar? Que fueran tan amables Pues show tu desmayo ¿Cómo me voy a desmayar en porción? Desmayo geriático para llamar la atención de la modelo que te acompaña No, en lo absoluto De hecho también está mi representante, Juan Pablo también Juan Pablo, ¿usted qué cree? Que sí puede ser tu representante Sí sufre Él sabe porque cuando vamos a alguna presentación o algo Yo siempre le digo por favor acompáñame porque no sé Siento que alguna vez me va a pasar algo Y me pasó aquí Y tenía que tocarme el bingo bailarín Genial ¡Ven, calma!